La dueña Señoras, señores, hoy tenemos una visita que muchos van a envidiar. Es una mujer símbolo de la belleza en las últimas décadas en la Argentina y una empresaria influyente en el campo de la cosmética internacional. Señoras, señores, Sofía Ponte. ¡Excesivos los delopios! ¡Demasiados! Por favor, gracias por invitarnos, por permitirnos visitar su empresa. Bueno, soy una empresaria que se ha ganado la vida con honra. Con honra, pero usted es una mujer muy rica, muy poderosa. Sí lo soy. ¿Eso es un pecado? No. Pero también soy muy generosa. ¿Cómo vinimos? Perfecto. Ya nombró y ya es tendencia en tu vida real. ¡Posta! Yo dije que te iba a funcionar, ¿viste? Sofía, ¿usted ve en la mujer argentina algo que los demás no perciben? Si no, cualquiera podría dedicarse a la cosmética. Hasta yo podría. Mire, la mujer argentina es espléndida, elegante, chic. Cuida su aspecto como ninguna. Realmente es espectacular. ¿Usted cree que la envase influye en la autoestima de la mujer? ¿Usted se refiere a lo exterior? Sí. A las mujeres nos gusta sentirnos únicas, especiales. Amamos la exclusividad. Pero por sobre todo, amamos... Le he dedicado mi vida a la cosmética de este país. Y todo, absolutamente todo, dentro del marco de lo legal. Créamelo. No legal, Sofía. En ese campo su vida no ha sido muy tranquila en los últimos tiempos. Pregúnteme lo que quiera. Estoy dispuesta a contestarle absolutamente todo. Comencemos por el tema de la asociación ilícita por el cual usted estuvo detenida. La justicia investiga supuestas irregularidades derivadas de operaciones aduaneras. Luego vinieron los allanamientos. Allanamientos que derivaron de esa denuncia en los que se incautó mucha mercadería. Sofía, le tengo que preguntar todo esto, si no mañana todos me van a criticar. Yo pregunto lo que la gente quiere saber. Este tipo no tiene códigos, no habíamos quedado en eso. Bueno, tranquilo. Que la abuela no está nerviosa. Va a saber que me encontró una respuesta coherente como siempre. Bueno, pero yo fui el que le insistí para que haga la nota. Este pelotudo me dijo que va a ser relajada y vamos a contar anécdotas de su carrera, nada más. Ella sabe bien a lo que se pone frente a una cámara. ¿Y qué decir del accidente que casi le cuesta la vida a su hijo Diego? Lo de Juan salvándolo. El agresor de Diego que muere en circunstancias tan extrañas. Lo de su nieto Amparo abandonando las competencias. ¿Usted quiere que yo le aclare todo esto? Claro. Lo que acaba de decir sobre mi nieta es un total y absurdo disparate. Mi nieta se queda en Buenos Aires simplemente porque quiere estar conmigo. Quiere estar a mi lado. Es natural que así sea, ¿no? Nosotros somos una familia normal. En fin, muy particular, pero normal. Disculpeme. Amparito, te mando un beso, querida. Tu abu que te adora. Disculpe. Me salió la huelazo. ¿Qué obsesión tienen con mi familia, eh? Ah, está terrible. ¿Quisieron difamarla? Es una obsesión. Desde hace mucho tiempo. Le explico. Mire, todos esos productos que consideran ilegales, en realidad eran parte de una campaña a nivel mundial que organizamos desde hace un año. Un año. ¿Una campaña publicitaria? Mire, Santos. En Femina no hay nada ilegal. Yo no le voy a mentir. Míreme a los ojos. ¿Usted cree que le estoy mintiendo? Vamos a la nota. Demuestra que es una campaña publicitaria. Pero, por supuesto. En mi empresa están todos los documentos de campaña que datan de hace un año. Nos sorprende enormemente esta declaración de inocencia en vivo, Sofía. Mire, Santos. ¿Usted sabe qué es lo más costoso en cosmética? No. El envase. Por eso nosotros tratamos de innovar todo el tiempo. El 90% es marketing. Yo vendo ilusión. ¿Cierto que está trabajando en algo muy innovador? Ay, sí. Es verdad. Se trata de una crema anti-edad, anti-age, que va a ser revolucionaria en el mundo. No le puedo decir más nada, discúlpenme. Bueno, si se trata de una crema anti-edad, soy el primer interesado. Aparte me encantaría ser el primer envase. Se lo vamos a mandar. El envase es tan importante. Antes de terminar, una última pregunta. ¿Cuál es su máxima ilusión, su máximo deseo? Mi máximo deseo, a ver... Mi máximo deseo sería tener 30 años menos. Para disfrutar de esta vida maravillosa. Muchísimas gracias por recibirnos. Fue un honor visitar su empresa. Gracias. Chau, chau. 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 Chau.